Saludos Sibyumboru. Bien, como ustedes lo pidieron, bueno porque salió realmente segundo lugar en las encuestas, el próximo unboxing es el de cuatro brazos OmniKicks. Ya solamente me quedaría a fuego y si es que la próxima semana me lo compro quedaría también diamante, pero voy a ver si lo encuentro. Y bueno, vamos a verlo porque realmente tengo muchas ganas de abrirlo. La caja siempre normal, sencillamente sale cuatro brazos, OmniKicks, que creo que me equivoco, siempre digo OmniHansen, no sé por qué. Se ve preciosa esta figura, tiene una pequeña pifia en la cara que quizá ahí la podemos ver mejor cuando lo abra. Y bueno, del lado no tiene nada importante. Y detrás, bueno, ahí están las otras figuras de la colección, que realmente me gustan casi todas, menos las, aquí estos cuatro. Y el lab pack, el resto creo que están bien. Y dice OmniKicks Armor for, bueno, armadura OmniKicks de cuatro brazos. Este cuatro brazos está armado para la batalla con su poderosa armadura OmniKicks. Su poderosa armadura es capaz de lanzar los puños, parece, recuerdo que algo así hacía con los villanos. Y le dice que puede mandar a volar a los malvanos, pero como le decía, tengo muchas ganas de abrirla, así que. Siempre que abro las figuras quedan así, no sé si será normal o yo no sé abrirla. Bien, aquí queda vacío, queda eso que es la publicidad, te sale de cuatro brazos. Hay que bajar esto por acá en el suelo. Después recojo todo esto y aquí lo tenemos. Hay que tener cuidado con estas cositas de acá. Casi bozo toda la cámara. Creo que son, ah no, están cuatro. Claro, una por brazo están acá. Y la de los vasos de atrás están ahí. Aquí esta se ve mejor, acá no se ve, pero también hay otra. Ah no, y también tiene una ahí en la cintura. Ah no, y también tiene ahí en los pies. O sea que tenía una por brazo, una en la cintura y dos en los pies. Son dos, cuatro, son siete de esas cosas. Así que, ténganlo en cuenta si es que la compran. Ya, me costó sacarla, pero... Voy a sacar un poquito todo esto. Me costó sacarla, pero... Uy, está espectacular. Lo que sí siento es que las figuras son un poquito delicadas. Siento que si se caen, se van a destrozar. Pero... Uy, la cabeza también. Bien, tiene... Uy, déjame enfocar esto. No se enfoca. No, no se enfoca. Van a tener que confiar en mí, pero... Por ahí está un poquito corriendo. O sea, eso que debería ser verde, tiene unos pintones rojos. Pero es un detalle menor que la verdad no se nota mucho. Aunque sí lo puedo ver acá, tiene una figura por delante. Así que cuida con la pintura. Y sus articulaciones tiene ahí en los hombros. En... No sé. Esto se podría llamar hombro. Tiene aquí en el codo. Ahí la mano no se puede girar. Así que, miren. Tiene articulación acá. Pueden mover los cuatro brazos. Cosa que es genial, miren. Muevo esto de acá. Muevo esto de acá. Miren. De hecho, así sería como la postura de Goro en... Uy. Los brazos de abajo sí no son tan flexibles. Como uno pensaría. Pero así es como las voces de victoria de Goro en el Mortal Kombat. En el primero. Solamente que le abrí un poco más la cintura. La verdad es que estos brazos no son tan flexibles. O sea... No... Sí, me parece que podrían ser un poquito más flexibles. Porque sí, se notan un poco rígidos si uno intenta moverlo. Pero, claro. Si uno quiere poner poses de batalla y cosas inopendejadas. Pero, miren. Espectacular la figura. La cabeza también gira en 360 grados. La cintura también gira. Y aquí las piernitas. Tiene esa articulación de ahí. Tiene acá en la rodilla. Y solamente eso. O sea, tendría una. Bueno, sería... Aquí serían dos por brazo. O sea, ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Trece. Catorce articulaciones en la figura. O sea, una barbaridad. Y en cuanto a detalles. Sí, me gusta mucho más que el G-Tray. Debo decirlo. Que, bueno. No me voy a parar a buscarlo. Que lo tengo justo acá detrás de mí. Pero... En cuanto a detalles. La espalda... Está un poco simplón. O sea, claro. Tiene las marcas. Tiene la profundidad. Tiene como... Bueno, sí. Profundidad. Más que sombreado. Tiene aquí los bultos y los músculos. Pero no tiene muchas cosas. No sé si será así en la serie. Pero la verdad sí se ve un poco vacío. Y me da la sensación de que está como incompleta. Por ejemplo, eso de ahí podría estar pintado. Porque se ve... Se ve soso. O sea, creo que se podría haber hecho mejor el trabajo de la espalda. Pero... O sea, tampoco tan pintado. Pero... Creo que se le podría haber dado un detalle más. Para que no sea solo negro. Muy malo. Pero claro. Quien pone las figuras de espalda. Pero igual... Se podría hacer un trabajo un poco mejor. Pero creo que para juguetes tampoco creo que le deban poner mucho empeño. No sé. Yo no he visto el reboot. Pero... Sí la encuentro un poco simple la figura. O sea, la encuentro preciosa. Pero... Creo que tiene muy pocos colores. Si la comparo con la de Jeet Ray. O la de fuego que tengo acá al lado. Muy pocos detalles. Está como bien simplona la verdad. Me da como esa sensación. No sé si será la figura o el cuatro brazos de así. Porque no sé. Como que... Predomina mucho el negro. Porque es como negro entero. Y creo que faltan algunos detalles. Sobre todo por esta área de acá. Para que no se viera como tan vacío. Y bueno. Los brazos sí creo que están... Bueno. Vamos por la cabeza. Esa es la cresta que suele tener cuatro brazos. Y esa... Se me olvidó como se llama esa barba. Pero el casco está bien. Los brazos también creo que están bien. Creo que estos... No sé. Son tornillos. Estos están tapando los tornillos. No sé si esos detalles los tendrá en la serie. Pero creo que igual arruinan un poco la figura. Me hubiese gustado todo esto tapadito. Pero supongo que será por la movilidad de los brazos o algo así. Pero se ven como raros esos hombros. Bueno. Bueno. Si los hombros se ven como raros todos. Pero. Las manos miren. Sí creo que están muy bien hechas. Estos brazos sí están un poco más chicos. Lo cual. Sí creo que en el ribo sí tenía los brazos chicos. Así que está bien. Y bueno. Las piernas tienen el mismo error que decía en el torso. Que como que carece un poco de detalles. Creo que les falta un poco más de detalle a cuatro brazos. Pero en general. Estoy conforme con la figura. Y bueno. De hecho yo había visto la figura. Porque en el blister se ven. Pues miren esto. Así que. Tampoco que sea una sorpresa. Pero. Me gusta. Sí. Es cuatro brazos así que. No me iba a gustar. Sí o sí. Y. Separa. Vamos a ver. Sin mucho problema. Lo cual me parece excelente. Vamos a hacer el reto feedback. Bueno. De hecho. Este reto no vale la pena hacerlo. Porque estas figuras son más chicas. Si es que el reto feedback era ser más grande. Que feedback. Todas van a ganar. Pero. Ustedes saben por qué hago el reto feedback. Yo lo sé. Así que da igual. Si no es práctico. La idea es que se haga. A menos que consiga feedback. Oh. De hecho. Si puedo conseguirme un feedback de verdad. Yo creo que la otra semana. Podría tratar de conseguirme alguno. Si es que lo quiero. Uy. Ahí está. Si es que lo quieren. Y podríamos hacer también un reto poco. ¿Qué les parece? Uy. De hecho. Poco le puede ganar cuatro brazos. Vieron Poco más fuerte que cuatro brazos. ¿Los duraron alguna vez? Pero bien. Creo que abrir el Omnitix primero. Que también lo tengo muy lejos de mí. Fue un error. Porque esa figura de verdad. Me ha sorprendido lo bien hecho que están. Entonces todas las figuras que he abierto hasta el momento. Han sido como. No es que estén malas. Pero es que el Omnitix de verdad. Subió mucho mi estándar respecto a esto. Pero. Está bien. Si. Cuatro brazos. Un alien que a todos les gusta. El diseño Omnitix. Si bien es algo simplón. Es cuatro brazos. No se puede dejar escapar la oportunidad de comprar un cuatro brazos. La verdad. Si estoy un poco más hypeo por la de juego. Que parece estar muchísimo más detallada. Pero. Ahí lo veremos con el tiempo. Y espero conseguir el diamante. Pero nada. Díganme si ustedes tienen esta figura. ¿Qué piensan de ella? Realmente quedé satisfecho. Creo que está bien. Así que nada. Eso era todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!